En este momento están siendo las coordinaciones necesarias por todo este tema del empadronamiento. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes nuevamente por su participación. Creo que esto no es ajeno, no es una primera reunión porque ya lo hemos venido haciendo. Quedamos que de manera quincenal lo íbamos a seguir continuando, pero no pensamos en lo que se nos iba a adelantar. No pensamos en este virus que lamentablemente nos ha retrasado tremendamente. Pero en algunos sectores, en algunas juntas vecinales hemos podido realizar hasta antes de la alerta de emergencia, se ha podido avanzar algo. Yo sé que de repente otros sectores están pidiendo que les falta para su sector lo comprometido. Yo lo tengo agendado, porque hay un compromiso con cada uno de ustedes. Esperemos que levanten la medida de emergencia para continuar trabajando como lo hemos venido haciendo. Y quiero el compromiso mucho más en esta mañana de ustedes. Nuestro distrito nos necesita y nos necesita unidos. Unidos vamos a tener que contrarrestar que este virus no ingrese a nuestro distrito. Pero eso va a depender de todos, no solamente de su autoridad, sino de cada junta vecinal que pueda participar y por favor concientizar a sus sectores. Eso es lo que le pido. Y nuevamente, las juntas vecinales que ya han podido alcanzar su padrón, van a ir a campo, van a tratar de corroborar la información, para poder concretar y definir si realmente el dato fue certero o fue dudoso, o en realidad no necesita. Y destinamos para otros sectores o destinamos para otros ciudadanos, como lo acabamos de anunciar, mototaxistas, comerciantes. Podemos tener la buena voluntad, pero va a depender de todos nosotros que estas canastas de vida y de primera necesidad sean distribuidas de manera ordenada y de manera transparente. Por eso es que en esta mañana, citea a las juntas vecinales para continuar con nuestro trabajo coordinado. De verdad les agradezco a cada uno de ustedes y continuemos trabajando. Muchas gracias. El señor de los milagros está empadronando el señor Guayas, es el alcalde vecinal de ese sector. Realmente aquí vamos a ver si podemos conversar con la autoridad y con algunos alcaldes vecinales quienes han empadronado y algunos que todavía no. Vamos a ver acá con la Junta de Vecinales. Señor Adolfo, buenos días. Estamos en vivo para Televalle. Usted se encarga del empadronamiento, juntamente con el señor Marco, sobre lo que es su manique. ¿Han empezado ya? ¿Todavía recién van a hacer el trabajo? No, todavía así que, ¿sabe qué? Es que recién todavía nos han pasado la voz, ayer todavía nos han pasado la voz. Para el empadronamiento, casualmente por eso nos han hecho llamar hoy día para que nos entreguen los padrones, los formatos. ¿Pero ya tienen más o menos identificados a las personas ustedes ahí en su manique? No, todavía. ¿Van a salir a realizar el trabajo de campo recién hoy día? Hoy día vamos a comenzar, hoy día vamos a comenzar, porque su manique es grande, es chico. ¿Cuántas familias más o menos creen que necesitan por ahí? Ustedes ya conocen. No puedo dar un alcance, porque al menos hay familias que, en la oportunidad que he tenido, en la oportunidad que he tenido de avisar para cuando vino el AVE, no que, que digo, que Naro iba a donar, entonces solamente he habido una pequeña nada más parte. Entonces hoy día toca el trabajo en campo. Y el recorrido que yo he hecho para avisar a esas personas, entonces ahí me he dado cuenta que faltan todavía. Entonces todos ellos lo van a hacer, el trabajo arduo hoy día. Sí, hoy día lo vamos a alcanzar. ¿A qué hora van a hacer? Estamos esperando nada más los formatos y la lista para poder realizar ya el empadronamiento. Sino que yo, como uno de los vecinos, han solicitado una especie de, ¿cómo se llama? De alguna lista que pixifique las personas que pueden recibir las donaciones. Porque hay personas, por ejemplo, que no están aptas. Pero cuando nosotros vamos a ir a empadronar, de repente nos van a engañar. Y no tenemos esa... Igual va a haber una depuración. Claro, pero de todas maneras, sería factible que el municipio nos dé unas pautas, ¿no? Unas pautas. Gracias. Estas fueron, en todo caso, las palabras de lo que es el alcalde vecinal ahora de San Martín. O sea, si acá el problema es de que la responsabilidad se le está dando a la Junta de Vecinales, si lo hagas bien, lo hagas mal, ¿quién va a responder? Te van a criticar a la Junta de Vecinales, pero es por el poco tiempo que te están dando. Bueno, ¿has tenido alguna comunicación con Yojairo que te he dicho que no se... Desde que se asignó, desde que se conformó la comisión, yo vengo preguntándole a él, ¿tenemos que empadronar? ¿Vamos a salir? ¿La Junta de Vecinales van a participar en esto? Avísame, porque estoy alcalde vecinal y para saber que mi barrio... Porque a veces la gente piensa que en el barrio, como es centro, mi sector no necesita. Pero esto de las canastas, no es para las familias pobres. Es para las familias que no pueden trabajar. Van a escuchar a la gerente que dice que ustedes dan el documento, la relación, pero ellos salen nuevamente a verificar. El problema es que no confías ni siquiera en la gente que está haciendo el trabajo. Y lo que se han traído lista hoy día son los que van a poder ser verificados quizás, porque no te va a dar el tiempo. Ahora, los que entreguemos hasta el viernes, algunos primero nos dijeron las listas hasta el sábado. Ahora nos dicen, no, hasta mañana viernes. Entonces, ¿en qué momento salen ellos a verificar? Si ya las canastas no las necesitan. ¿Tienen necesidad de verificación? Yo creo que si estás llamando a las juntas vecinales, puedes haber tenido experiencias de mira, ves que este alcalde es así, es así. Pero una vez que ya los llamas, estamos firmando, estamos nosotros, estamos responsabilizándonos ya de que si el trabajo va a estar bien o va a estar mal, ya va a ser parte nuestra. No creo que lleguen a su participación a todas las personas que están visitas, porque cada alcalde tiene 120, el otro tiene 80, o sea, la cantidad de sillas. Imagínate tú, dime, ¿tú crees que todas las personas que van a su participación es un lista? Sí, acá hay un tema muy delicado, como le dije, no se trata de, yo voy a una casa y digo, señor, usted estoy sin trabajar, pero quizás su esposa recibió el bono, y hay jóvenes que han recibido el bono, de repente su hijo o su hija, hay jóvenes acá en Cartabia de 21, 22, de 23 años que les ha llegado el bono. Entonces, tomamos en cuenta al papá y mamá, pero no estamos tomando a los hijos, es un tema muy delicado, porque acá no va a recibir el que ha recibido los 380, ¿no? Entonces, los que están recibiendo pensión, jubilados, no se trata de, a ellos no lo van a incluir, pero el trabajo de poder fiscalizar, digamos, revisar las listas va a ser muy complicado. ¿Se tiene identificado en su sector ya las personas quizás que necesitan este tema de la canasta? Hay un, esa es la primera reunión para nosotros, o sea, si hay bien, es cierto, algunas juntas vecinales que han traído sus listas, esa propia iniciativa, yo vengo, como te digo, preguntando desde que hemos empezado, ¿va a haber reunión? ¿va a hacer algo? Porque yo no voy a salir a hacer un empadramiento y ellos lo hacen por su lado y miren está como quedo yo. No te he dado de informarte, Manuel, pero esto te cojo como sorpresa, por eso es que tú no has hecho tu lista quizás. Ayer, recién, se me ha ido a ver en la tarde para avisarme de la reunión que hoy día se va a ver todo eso y como te digo, lo sorprendente es que hay muchos alcaldes vecinales que no están hoy día porque no saben. Manuel, la última pregunta, bueno, le pregunté a la gerente de la municipalidad si hay una comisión para adquirir las provisiones y me dijo que la misma municipalidad lo va a hacer. ¿Y la comisión? No hay comisión a respecto a eso. Para la adquisición de las provisiones es la misma municipalidad ya sea logística, es el área de abastecimiento, son ellos lo que van a adquirir. ¿Qué te parece? Como le digo, acá hay muchas cosas que no están claras. Sus problemas internos y todo lo que ellos quieran, que lo manejen internamente, que se peleen lo que quieran. Se contradicen al decir estamos en un momento de emergencia, hay que unirnos, pero internamente no lo están. Como le digo, John Jairo encabeza la lista, el regidor, Chiquilín, pero le dice a mí nadie me invitaba a la reunión hoy día. ¿Pero la fiscalización es antes o después? En todo el trabajo. Yo como fiscalizador tengo que estar en estas reuniones previas para ver cómo se distribuye los grupos de trabajo, cómo se arman los formatos de a quiénes van a dar, cómo se hace la compra, cuánto me está costando, hasta el informe final que doy. Ese es mi trabajo de fiscalización. Música Gracias por ver el video.